seamos conscientes tenemos poco tiempo para aprovechar todo esto yo no voy a desperdiciar no tengo ninguna receta que use albahaca y oregal no tengo tanta receta voy a crear una no tengo pescado encima me vendría muy bien porque es que una pérdida pero es lo que he dicho a mí a mí este tipo de juegos estilo es un conejo total igual y tal con un problema para mí ya tenía el muñequito hecho no no yo es que tengo un disco muy grande hasta que no en el estadio vale pero eso ya fue hasta que no me pase la mina que va a ser por no si no va a haber algas hasta que no pase la mina entera no no pare es que era como no 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 me lo pase en mi día evidentemente pero no A ver, que yo Iba a pescar Me paro aquí a coger los recursos Yo quiero un pescado Uy, hay uno rojo ahí Sí engancha, engancha mucho Además este Es súper personalizable Pero tan personalizable Tipo esto O sea, tú fíjate lo que puedo hacer Yo puedo coger y poner todo donde yo quiera O sea, puedo mover la casa si quiero La tienda de Tío Girito la puedo mover si quiero A otro sitio ¿Sabes? A qué me refiero Es que puedo moverlo todo y poner lo que quiera Otra cosa es mi bidón para manejar cámaras Que eso ya es otra movida Pongo aquí para que se vea que es la casa de Niki Sí, pero este no es Ahí está Un poco de vaca, un poco de veganos, todo no sé Está muy bien No sé cómo comienza para ver Y una gana A ver, Buffy Hola colega Estos van a querer un plato Sigue cocinando así Y tus vecinos se convertían en tus mejores amigos En una brisa raro de ojos No hay nada como compartir una comida Yo añadiría como compartir una comida gratis Pero bueno Para que un vecindario sienta como una gran familia Vamos a venderle una de las gemas Porque no hemos terminado de las gemas, ¿no? O sí Ah, pues sí, de las gemas sí Ah, no, no Mico de siete No sé si se puede vender caros enteros Uy, sí Cuatrocientos y piquitos Ah, bueno, claro Que quería hacer Niki una casa de... Quiero hacer una casa para pájaros Está en la plaza ¿Estamos en la plaza? No sé, no sé Sí, hay una barbaridad Pero exagerado, ¿eh? Y de creación Al principio hemos hecho estos carteles Para la tienda de Tio Jirito La tienda de Tio Jirito es la hostia Porque luego está tu casa Que también puedes decorarla Aparte que puedes decorar toda la zona Mira Tio Jirito Con su tienda Que tiene una recreativa Un ordenador Pero no tenemos nosotros No tenemos ni encimera Además aún no sé cómo hacer la casa más grande A ver una manera de hacerla más grande Es ampliar la casa Fabrico una casa para pájaros elevada Mira qué bonita, la cama Acorde con las botas Y con la ventana Esta chimenea que es de Goofy En plan cartoon Y la placa que nos dio Tio Jirito Para ayudar a abrir la tienda La casa de pájaros elevada No, oye, si has visto las pelis Porque es que aparte Aparte de esto Tiene, o sea Tiene una historia De por qué hay Enredaderas de esas Que las estuvimos limpiando Por eso El siguiente es acceder a otro bioma Pero aparte vas a mundos de Disney Para intentar atraerte a la gente Porque supone que Las espinas estas son el olvido Y pues se fueron Y todos han olvidado el sitio Y tal Aparte ves cosas de De las pelis de Disney Y tal Aunque bueno, no nos vamos a engañar Yo con haber visto al Tio Jirito Y a Goofy Yo ya Ya me han ganado Es emocionante pensar Que todo empieza a regresar a casa Pero hay algo que O Que es que Minnie se fue Minnie Esperaba encontrarla cuando Viste el camino a la pradera Pero no estaba allí Espera, espera Espera, espera Un momento Espera Mira todas las cosas chulis Que tengo Espera, espera, espera Guofy Espera Que quiero que vengas conmigo Venga Pero vamos A hablar con Jirito ¿Podemos hablar un ratito? No, no, no quiero el... No, 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 no Hasta la próxima Chaito Que tengas un buen día Ahí está Ahora tienes dinero Que puedes invertir Y me regla número uno Ah, número 37 No sé por qué He ido directamente al número uno Número 37 De finanzas personales De inversión más importante Que puedes hacer Es tu hogar He añadido un ascensor Dentro de tu casa Para que puedas hacer A la mejor de la visión Gracias Gracias por fin Es que estaba deseando Que podáis ver Como vea la mejor de la casa Echa un vistazo Inverte un poco En ampliar tu propiedad Por supuesto Gracias de corazón Gracias a ti Jirito Gracias a ti Voy a verlo ya Utilizando el ascensor Que hay dentro Para añadir más espacio Oh, míralo Bien esperado Sí, claro De repente ha cambiado La música de Frozen Como era La nieve brilla esta noche Aquí más así Y este editar Ah, amigo Ahora hemos hecho Lo más amplio que podemos Y ya podemos añadir estancias Que cuestan Tienes que mejorar tu casa A ver Que ahora se me ha descuadrado todo Se ha quedado en el huequito Del este Ay, pero que bien Haber podido Y a la hora Hombre Si es toda la música de Binde Entonces, claro Es como un majo Ahora Como que nos sobra casa ¿No? No es una situación Como que ahora nos sobra casa A ver A ver Vamos aquí El pegadero este Hostia Si es verdad Si teníamos una mesita A ver Un momento Vamos a abrir La cocina Uy Voy a guardar la cocina Oh, que el bolso de Ay, no lo sabía Que resulta Que el bolso de tuco De De Merlin Es también por almacenar Que buena noticia Y pensaba que no El transistor Lo dejamos Y hasta aquí Y Podemos poner Las alas Ah, no Pero aquí Entran Porque en teoría Se puede poner aquí arriba Pero No sé cómo En teoría es que se puede Vamos a poner ahí arriba ¿Cómo? No tengo ni idea Ah, que puedo descansar No había probado la cama Mira, se pone a mirar el móvil No lo esperaba Voy a aprovechar a beber agua Ah, que poco me regalé aquí Ah, que hay vitros Plataforma de cabina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se le escucho cantar Ah, míralo Se está haciendo tarde ya Ya se está haciendo tarde Son las Las 11 y 8 Está buscando El móvil Tengo que hablar con Girito Va a estar hasta la hora Que a mí me salga De las narices Girito Oye, aquí Hola Hola Ahora tendrás un más espacio Para poner artículos de mi tienda Pásate por aquí cuando quieras Mis suministros cambian todo el tiempo Muy bien Claro, este en teoría Es como en el Como en el Animal Crossing Que mañana Habrá Otras cosas Ya no está La peluca De decora japonesa Que tengas un buen día Con el tajos que lo habéis incrustado Ah, bueno Que se ve como si fuera el de Hasta la próxima Ya esto Y el carísimo Saludos vecino Gracias de corazón Haz fotos De manzana Al busto de frambuesa Y un plata negro Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Por lo que sea Ahora de repente Cuando no se escucha la música afuera No entiendo muy bien Porque por aquí ahora No hay musiquita Lo que no entiendo Sí, pero desde que he tocado yo la radio Ha dejado de escucharse la música Y me rayo un montón Y ya no hay musiquita De vez en cuando Es verdad que no la había Todo el rato Ah, mira Aquí hay un diente de león Yo entiendo que A ver, por ejemplo Este tipo de juegos Es como que debería ser permisivo Porque además no la cantan Es solo como el Como antes El ritmo y tal Toma Para ti Para tú Una magnífica selección De flora mística Un trabajo excelente Ahora las fusionaré Las fusionaré En un hechizo Para tu regadera ¿Eh? ¿Podrás destruir Molestas setas? Oh Que son para destruir Para impedir Que crezca espinas De mucho Muy perspicaz Esto es algo que esperemos Que podamos trabajar en el futuro Pero no tienes Desagües de hechizo En las espinas de la noche Entonces ya tengo Una feta de planta mágica Deberíamos empezar con la cita Vale Venga Yo pensé que eran decorativas Eran un poco siniestras En mi opinión Para Para lo que es esto No Las cita es esta Pero yo que sé Hola, hola Llegas un poco tarde ¿Sabes? Esta es una prueba temporal Usa Ah Cerca de la entrada Detrás de la cámara Vale Nos hemos mejorado En marcha Hay mucho que hacer Mucho que hacer Me quito el sombrero Por... Vaya, vaya Aquí no hay playa Lo he dicho antes Y no sabía que estaba muteada Me acabo de dar cuenta Porque en algún momento Tosillo me he muteado Y no me he dado cuenta O sea... Entonces todo mi este Que acabo de hacer De aquí Seguramente me estaba pillando Perfectamente el micro Y yo pensando Que no me lo estaba cogiendo Y resulta que me lo estaba cogiendo Perfectamente Y yo pensando No me lo coge ¿Sabes? O sea... Así estoy yendo yo Por la vida Tienes que explorar Cuantas cuevas Apartadas en la playa Tienes que explorarlas Por casa Poderó del valle La bruja del mar Huyó A una cueva junto al mar Entiendo que es Ursula Todo el rato pienso Es la Ursula El cabrón de Goofy En cuanto ha abierto Míralo Ha venido a pescar Se escucha Y de fondo Uuuu Puede estar En la cueva Que viste En la zona norte Me hace mucha gracia Goofy Busca en esa cueva Y encuentra a la bruja Si algo se ve Úsula Si míralo Es que siempre tiene Unos cuantos secretos Que no le importa Compartir a cambio de algo Yo mismo lo habría hecho mejor Si Ya Ya Si 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 yo lo te entiendo Pero no entiendo De esta la cueva O sea Toda la ropa esta Que me están dando ahora Son del mismo conjunto Como de No se que coño Muy bonito Bueno 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 A ver La de confianza Por aquí Si pero la cueva Donde está Está para acá Aquí estás Es para la cueva maldita Que es esto Porque si esto es la cueva maldita Puede ser Perfectamente Esta zona para bajar Me cago en la leche Eh 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 Que es eso Es mini Entonces si puedo llegar A la cueva Espera un momento Que limpio Que yo Si no De lo que me gustó Va cerca del gorro De brujo Amigo Mira aquí está El orbe Que no lo tenemos Hay un mini cofre A ver No vale con regarlo Pensé que a lo mejor Regándolo Que quiere que le haga Un puto potaje Que dices Que dices Voy a hacer un potaje Ahora Medlin Si eso me estáis pidiendo Unas recetas Que yo no tengo Tú y Miggy Flipáis Un poquito Para otro puesto De Me va a costar Una barbaridad Aquí En fragmento ¿Te recuerdo? Me gusta contemplar A la visión Desde la playa Imaginarme A los nuevos amigos Que pueden estar Navegando hacia Mientras espero Bueno No pasa nada Vamos a ver a Úrsula Mírala Ya decía yo Digo Y eso Pero no está Bajo el agua Otra carta Úrsula se mudó A la playa Medlin está preocupado Pero yo creo Que es algo bueno Como dice el refrán Mate a tus amigos cerca Y a los socios De la peligrosa Bruja del mar En cuevas cercanas Donde puedan vigilarles Ok Vale Un momento Vamos a abrir esto Úrsula O sea O sea Ya directamente Un puto vestido entero En plan Vale Antes que nada Úrsula Quiero que salgas bien En mi foto No va a salir bien Vamos a hablar Estás aquí Por fin Y yo que pensaba Que conocía a todos En la aldea Y tú ¿Quién eres? Pececillo ¿Eres tú Quien me encerró aquí Dejando Que me pudra Infeliz y sola? ¿Quién eres tú? Me envía Merlin Soy arena del valle O sea A joder su ego ¿Quién eres tú? Soy Úrsula La bruja del mar Por supuesto ¿Tanto tiempo Llevo encerrada En esta cueva Que ya nadie recuerda Quien soy? Bueno Pronto lo remediaremos Y en cuanto a ti Debes de poseer Una gran magia Por haber sido capaz De pasar por la entrada De la cueva Y si puedes entrar Podrás salir ¿Qué me dices querida? ¿Ayudas a tu nueva amiga Úrsula Al salir de esta cueva? ¿Y qué gano yo con ello? ¿Cómo terminaste? ¿Qué gano yo con ello? Esto sí Una criatura muy parecida a mí Vale Tesoro Si me sacas de aquí Te contaré todo lo que sé Sobre el olvido Por eso viniste a mí ¿No? Aún tengo unos cuantos Tú que me acaban Que cabrona Te aseguro que no fue culpa mía Me dio un cepetecillo Quería decir Antes de que se produjese El olvido La columna del poder Protegía la playa deslumbrante De las maldiciones Y la magia malvada Pero poco después De que comenzase el olvido Una estrella de mar Me dijo que alguien Había robado el orbe De la columna Y lo había escondido En una cueva de la playa Por supuesto Yo moría ganas De ayudar a la aldea Así que empecé A registrar esta cueva Para encontrarlo ¿Y cuál fue la recompensa Que recibí por mi buena acción? Queda prisionera De esta terrible cueva Sé que están mintiendo Te querías quedar el orbe Por lo que sea Bueno A lo mejor No tenía mis propios motivos Yo tenía mis propios motivos Para buscar el orbe del poder Nunca te lo diré El orbe no está aquí Debe estar escondido En otra cueva de la playa Te diré todo lo que necesitas Haber sobre el olvido Trato hecho Venga Necesitaba algo llamado Llave de cristal Para acelerar la cueva En la que está el orbe La tengo aquí Y te la daré gratis Tú no le des tu voz Ya La premisa es Tú no le des la voz El resto pues bueno Ya verás lo que hagas Pero como premisa No le ofrezcas tu voz Pero tienes que prometerme Que no te olvidarás de mí Mientras estás correteando por ahí Me da la llave Vamos a la correctamente Y despertar la magia ancestral Oculta bajo Trimble Valley Bueno Colocaré yo Cerca de la entrada Pero es que no sé Dónde está la otra cueva Esta que Que me cuentan Colocaré yo De cristal de úsula En el deportivo Cerca de la entrada Cerrada A una cueva En la playa deslumbrante Esta es la única cueva Que había ¿No? O hay otra Que yo no he visto Ah Puede ser aquí Míralo Aquí Aquí era A ver Proporciona la gema Que haga mejor combinación Para poder continuar tu misión En cuanto a manera de mirar La primera puerta mágica De la cueva Esto es una gema roja Una verde Y una azul Vale Como mi afán De guardar cosas Por cierto Que antes Se lo ha enseñado A Blackburn El sonido Tiene el apartado Modo adaptado Streaming Para que Reemplazar la música Con derechos de autor Se supone Y en este Cultivos adecuados Para seguir A continuación Uno está bajo tierra Y el otro es dorado Y marrón Si está bien pensado Lo que queda es rojo Y con forma de balón Espérate Que yo solo tengo Yo solo tengo Ahora mismo tomate Bajo tierra Que es la zanahoria Dorado y marrón Y marrón A ver Uno es tomate Eso está claro Espera tío Voy a por Voy a por semillas Esta hueva Va a ser Unos viajecitos Vamos a ver Creo que sí Que eran 3.000 Así que en principio A ver No he echado un ojo A mí se ven Este sí Se frose Este está cerrado No me deja Y estos igualmente También están cerrados Y no se ve ninguno Vale Uy Aquí hay un cofre Una camiseta de Mickey retro Ok Aquí está cerrado Aquí no se ve Es frozen Que es como Que debe ser Joder Hay una normalidad Que otro cofre Madre mía Y yo no he explorado esto Todo va a ser ropa Zapatos de vestigmas Refinados Yo no me los pondría Y por ahí ya no se puede Este es Ratatouille Que es evidente Y este tiene que ser Wally Por narices Exacto Pues venga Vamos a ver a Wally Llamado Wally A ver A ver Que vamos allá Me pregunto Cómo se comunicará con él No que Wally Le hable Me parecía rarísimo Que recojo Basura inútil No vale Me parecía rarísimo Espérate un momento Wally Uh Mira Hablando de Hablando de ¿Qué pone? Ah Ya sí Estaré lleno de mierda La negra La negra Que le falta el asa Vale No, no Esto me viene muy bien No me lo quiero llevar Ahora hablo con él Cuando termine Mirarás Mirarás A la puerta Anda Nada Oh El café de piloto Mola Yo sé que todas Estas Semillas Enveras Son para plantar Aquí Pero bueno Luego lo miro Esta es Yo No 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 El suelo No hay nada más que pueda cogerlo Y aquí hay algo como que puedo crear algo Que me pedirá Que no sé cómo me lo va a pedir, sinceramente Bueno, venga, vamos a hablar con él ¡Caro! ¿Es que es eso? ¿Cómo me lo piden? Hola, Wally Estoy aquí para ayudarte ¡Madre mía! ¡Es tan adorable! Puede que eso fuese demasiado intenso para Wally Lo siento, lo siento No quería asustarte Puedes confiar en mí Pareces triste ¿Pasa algo? ¿O no puedes moverte? No sé, algo para arreglarlo Espera un momento Ah, tengo las ruedas de... Las he cogido antes Toma ¡Uy! Uy, ¿qué le pasa? ¡Pero qué mono es, por favor! Estás intentando limpiar la tierra ¿Quieres un poco de ayuda? Seguro que podría hacer algo en el puesto de fabricación Pero antes Si no te importa, Wally Vamos a echarnos una foto Bueno, pero no me gusta cómo ha salido la cara de puñeco mío Con lo majo que ha sido Ahí está Ese me ha gustado más Más majo A ver Un cubo de basura Vale Todo Todo está limpio Este mundo es... O sea... Extrañamente bello Encantador como tú Tan vacío de vida Encantador Como tú Es el lugar ideal Si lo que te gusta es... Encontrar nuevas cosas ¿Quieres que haya más plantas? Espérenme que te ayude con Wally O sea... Lo que no he probado Claro, puedo volver a entrar entonces, ¿no? Porque... Moana no ha vuelto aquí O sea que entiendo que... Yo puedo volver a entrar Claro Hola Vale, los escuelos de la tormenta han desaparecido Y mi canal está lista Toda mi vida he sentido una atracción hacia ella Si nos parecemos malo, te encantará Vale Montemos en mi barco y evitamos en el océano ¿Y eso? Ahora que estamos en el océano Quiero que eches un vistazo a una cosa Encontré esto entre las tablas No sé ni cómo llego allí Ni qué es Parece un mapa Pero no reconozco nada Podría echarle un vistazo Gracias Tenía una duda de si podía pescar por aquí Pero veo que no Pero ahora tiene sentido Demuestra diferentes zonas del océano cerca de esta isla Exacto Zonas donde apuntan los peces deben estar más lejos Pero mira, hay una niebla muy densa que nos bloquea el paso Algo que ilumine el camino Según el mapa nos hallamos hacia el sur Cerca del lugar donde empieza la niebla Parece que hay otro cuantos lugares marcado Un artista de Coracho Oeste, un barco naufragado Adiós ¿Estás aquí? A ver Ah, bien, ¿hacia dónde vamos? Vamos al barco Estoy en pie de la Wall-E Pero Aquí no hay nada Total, vamos a tener que ver Verla todo, probablemente Venga, tira Tira, muera Uh, pescar A ver No, ahí No, que ahí no Ahí Joder, no voy a tirar ahí Matino, eh Ahí está Una, que un albino Toma Topa a ti ¿Estás aquí? Has encontrado un pez Lo que significa que es un buen hogar para mi tribu Se pueda regastecer Gracias por tu ayuda Es así, se viene al valle conmigo Necesitas un lugar en el que vivir Un lugar Que esté cerca del océano Eso es importante para mi Gracias Voy a navegar de regreso a la isla Vuelve a recogerme cuando estoy lista Colocando la casa Oh Espera un momento Voy a hablar con Maui a ver Que me cuenta Bien Estás aquí Hay que moverse No, no, nada No me cuenta nada Maui Vale Pues vamos a Colocar la casa de De Moana Ok Eso no sé que no me lo esperaba Y Un momento Aquí no puedo ver el mapa Necesito hablar con Necesito hablar con Marilia de mudanza Puedes encontrarla En el menú de muebles Abre inventario Entre el menú de casa Y el dejo que quieras colocar Colocala en cualquier lugar del valle Y tienes que pedir ayuda A Jiritu Para mejorarla Joder Madre mía La que cae ¿No? ¿Dónde está? Vale Marilia está en su casa A ver Lo ponemos aquí No podemos ponerse de aquí A ver si la ponemos Aquí tal cual Venga Como es la primera Se la vamos a poner ahí A ver cuánto cuesta A ver cuánto sale la broma Gracias por haberos pasado Que paséis una buena noche Tarde Mañana Lo que os toque Y nos vemos pronto Adiós